Hola, hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se encuentre en cualquier parte del mundo. Aquí les saluda el neoyorquino, sean bienvenidos a mi canal y hoy día es muy especial, especialmente para mí. Tenemos, gracias, aquí me llegaron las visitas de todas las familias, es más, aquí mi hermano Gonzalito, pues, me está haciendo la despedida, que tenemos que ausentarme en Ecuador. En donde vamos a tener un asadito, hecho por las manos de Chalito y su esposa Mónica, vamos a disfrutar el asadito, vamos a disfrutar con los amigos, con las familias, con todos los que estamos aquí presentes, entonces, acompáñenos para ya la preparación del asado. No estamos aquí, ya muriendo estoy. Hola, saludos, saludos. Yo se va a hacer y me dejaba con los labios negros. Tenemos muchas personas aquí que están metiendo mano, bastantes personas que están metiendo mano para hacer los asados. Aquí tenemos ya los asados preparados, como digo, con mi hermano Chalito, acá mi cuñada Mónica, acá también una comadre, acá mi compadre también, todos somos familia, todos estamos aquí en casa de familias, entonces vamos a hacer, ya estamos casi listos para ya seguir, para la comidita que estamos ya preparando los asados. A ver, un cuñado de chancho, eso, bocadito, bocadito, aquí este bocadito, eso es lindo de Ecuador, tener un cuñado de chancho, asadito, riquísimo, eso voy a extrañar mucho, ya que allá en los estadios hay, pero diferentes sabores, gracias, no. ¿Presenta a tu hijo? Spike, yo soy el compadre de la familia, él es el hijo del compadre. ¿Also? Puedes acuilarlos, salúle a la cama. ¡Hola! y preparando carnes de todo de carne de chancho y tenemos a mi camarógrafa que está haciendo las filmaciones pues vamos a escuchar las palabras de la señora camarógrafo qué tal está el papá y ese papi chalito para si acaso le contraten bueno para servirle las panelladas don chalito cuando deseen que hagan el pedido pero aquí en ecuadora lo sé porque en otro país está complicado si deseen pedidos a domicilio número 098 50 58 ahí está pruebe exquisito es que la madre se ha venido preparada para hacer nuestro reportaje de la parambucía la comida ecuatoriana es deliciosa obviamente en los Estados Unidos hay comidas pero no se compara con la de aquí la ecuatoriana y bueno mucho país también comidas ricas no pero en todo caso pues cada país diferentes comidas pero especialmente yo soy de aquí a ecuador pero es una comida deliciosa toda comida que hay aquí de ecuador ya está me enfermé ya les pasé todos esos videos anteriores que me enfermé estaba en la clínica pero ya está mejorcito ya lo sigo comiendo ahora los últimos días que me queda aquí en el ecuador y serás a la próxima oportunidad ok así que mis amigos neoyorquinos nos veremos en los Estados Unidos siempre haciendo los videos para cada uno de ustedes y no se olviden de dar su like su comentario y no se olviden pues de inscribirse lo más importante para mí para seguir progresando en mi canal eso nomás por lo pronto voy a comerme este pedacito que es delicioso una salchicha riquísima provechito y